Un maravilloso día en la sabana africana, y el león, el rey de las tierras, se dispone a caminar por los largos caminos de su reinado. Mientras las hembras cazan la comida para el día, estos grandes animales se dirigen a ver cómo está su pueblo. A pesar de los grandes peligros que acechan su hogar, este animal siempre estaría alerta y listo para repeler cualquier ataque de cualquier otro depredador, inclusive de algún león forastero que quiera robar las tierras. Hola compitas amantes del misterio y del mundo animal, yo soy Daniel, su compita favorito, y el día de hoy vamos a ver un nuevo episodio del poder y la fuerza detrás de un animal. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video. Ahora sí que sí, comencemos con el video. Hace 124.000 años nacería un animal cuadrúpedo con una melena hermosa, colmillos poderosos y una valentía como ningún otro. Durante el periodo Cretáceo, un león llamado León Americano se discutía la corona con el smilodón, mejor conocido como el tigre dientes de sable. Al no poder uno a uno con el tigre dientes de sable, el león fue evolucionando sus maneras de convivencia, estructura y poder, uniéndose en manada y dejando la solitariedad para otros animales, haciendo que su fuerza y valentía incrementara aún más, teniendo una organización y estrictas reglas que los llevaron poco tiempo a ser el rey de los depredadores del periodo Cretáceo. Algunos expertos mencionan que inclusive el león americano influyó en la extinción de muchos depredadores como el tigre dientes de sable. Han pasado los años y estos maravillosos animales, bautizados como los leones, siguen evolucionando y se han esparcido por gran parte del continente africano. Llegaría el año 80 después de Cristo y con la inauguración del Coliseo Romano, el león se haría fama como la bestia más sorprendente del mundo. Desde aquí las personas ya consideraban a este animal como el poder encarnado. Si un gladiador no solo llegaba a derrotar, sino que simplemente sobreviviera a un león, era vanagloriado con las mejores prendas, oro e inclusive las mujeres de la realeza lo invitaban a acostarse con ellas. Pasaron más y más años y tras la caída de Constantinople en 1453, se dejó de utilizar al león como un medio de entretenimiento, dándole su espacio pero aún así respetándolo como uno de los animales más impresionantes del planeta. Un estudio reciente ha comprobado que los leones son de los pocos animales a los que el ser humano le sigue manteniendo un enorme respeto y hasta miedo. El león moderno ha ido cambiando severamente, pues con el tiempo ha tenido la necesidad de irse adaptando a las condiciones actuales, pero no ha dejado de gobernar la sabana africana, y creo que todo el mundo. Fuerza, inteligencia y serenidad son algunas de las características que tanto distinguen a este depredador. Depredador que se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia. Es uno de los animales más poderosos al momento de enfrentar situaciones complicadas. El león siempre planta cara y ataca directamente a los problemas sin ningún rodeo. Sin embargo, aunque muchos creen que lo hacen por mero instinto, esto es incorrecto, ya que los leones atacan sus posibles problemas con mucha inteligencia y una seguridad increíble. Inclusive en la antigüedad, el león era el emblema de muchas familias poderosas y de la nobleza, ya que inspiraba seguridad y temor a sus adversarios. Es difícil que un león caiga en la tentación y reto de otro animal, por lo que obviamente es difícil ponerle trampas. Por ejemplo, los lobos son expertos en poner trampas, se presentan indefensos para que sean perseguidos, y en un momento la manada completa del lobo se embosca a la presa. Bueno, esto es difícil de hacer con un león, ya que su inteligencia habla por sí sola. Además de esto, también es un buen protector y guarda su fuerza cuando realmente es necesario usarla. Su pariente femenina, la leona, también es un miembro importante de la manada, ya que se encarga de cazar y proveer a la manada de alimento. De esta manera es que pueden sobrevivir. La estructura social del león también es increíble, viven en manadas de hasta 40 miembros, con un macho ciertamente dominante en la manada. De 40 miembros, por ejemplo, tan solo 3 leones serán machos, uno será alfa y los otros dos como sus manos derechas. Y el resto serán hembras y cachorros. Para poder llegar a ser líder de la manada, primero habrá que luchar con el alfa supremo y vencerlo en batalla. Una vez que los cachorros alcanzan la edad sexual adecuada, son expulsados de la manada y deberán buscar un alfa supremo al que vencer. O si no, vivirán cazando, peleando y morirán solos. Algo simplemente sanguinario. Cuando un forastero león derrota a un alfa, ahora no solo tendrá el derecho de dominar la manada, sino que también podría aniquilar a toda la descendencia del antiguo león. Para que de esta manera las hembras puedan entrar en celo y cree su propia descendencia. El león es el tercer animal más agresivo del mundo. Gracias a su perseverancia y fuerza, se le considera por debajo del hipopótamo y del cocodrilo como uno de los depredadores más sanguinarios del mundo. Su mandíbula es envidiable. Cuenta con 4 caninos de 8 centímetros cada uno, perfectos para desmembrar la carne de sus presas. Una mordida de 650 pulgadas por centímetro cuadrado hace una buena combinación con esos gigantes colmillos. Que a decir verdad, nada se le escapa. Seguro que ya habrás notado que la mordida pues no es fuerte. De hecho es algo débil comparándola con otros animales. Y en cierto punto tienes razón, pero esto es un dato insignificante. La teoría del león es increíble. Pero ¿qué pasa con la práctica? Veamos batallar a esta bestia. Número 1. Leones contra hienas. Es increíble como es que un león solo es capaz de ahuyentar una docena de hienas. Número 2. Tres leones contra un forastero. Podemos apreciar la fuerza que tiene el león. Cuando tres machos de una manada cercana se percatan de que un forastero está invadiendo el territorio. Esto no detiene al león forastero. A pesar de pelear contra tres, no retrocederá ni un momento. Número 3. León contra tigre. Cuando un león y un tigre luchan, el mundo se detiene por un momento. Los dos depredadores felinos más increíbles del planeta. Rayos, ¿quién ganará? No se tiene la certeza del ganador. Pero sí se sabe que si no se cansaran, la pelea duraría por siempre. Número 4. León contra cocodrilo. Los cocodrilos no se pueden salvar tan fácilmente del poder del depredador máximo del mundo. Número 5. León contra guepardo. Una coalición de guepardos invadió el territorio de una manada de leones veteranos. Pensando que podrían hacerles cara. Sin embargo, les salió el tiro por la culata. Ché. En fin, compitas amantes del misterio. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Ya que de lo contrario, no serviría de nada la suscripción. Yo soy Daniel. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.